Dos con el alma Juraron en vida Y se separan Unidos los dos Amar se prometen Se dicen te quiero Con esa promesa Se dicen adiós Adiós para siempre No llores mi ausencia La dicha de vernos Nos queda no más En ningún instante Dejar de adorarte Hacer que te olvides No puedo jamás ¡Chula ella! ¡Ja, ja, ja! Adiós para siempre Mi fiel compañera Ya no volveremos A vernos los dos Y si por desgracia En la guerra muero Muero muy contento Diciéndote adiós Música 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 Música